Nuestra compañía se llama Fucutex, una empresa dedicada a comercializar maquinaria textil y repuestos para la industria textil. Acá tenemos máquinas de tejido de punto, con todo lo que se hace, ropa interior, camisetas. Esta máquina, por ejemplo, es una máquina listadora, hace rayas, hace las camisetas de rayas, no cualquier máquina puede hacer rayas. Son camisetas muy prácticas, mire que uno involuntariamente, muchas veces utiliza las camisetas tipo polo y uno no sabe por qué, pero usted no la había arrugada nunca. El tejido dura mucho, es un tejido muy fresco porque es como un nidito de abeja, pequeñito, transpira mucho. No es lo mismo que uno estar con una cobija de eso. Por ejemplo, esta máquina, como hace rayas, se le colocan hilos preteñidos. Preteñidos es que los tiñen antes de tejerlo. Como ven ustedes, la máquina tiene hilos fucsias, blancos, negros. Y la máquina, cuando uno la programa, uno le dice, hágame tantas vueltas del hilo blanco, después tantas vueltas del rosado o del fucsia, tantas vueltas del negro. Y así saca uno las pintas de la prenda. Esta máquina toma los hilos, los lleva por tuberías, que tienen cerámicas para evitar fricciones. Y en el fondo de la máquina se está envolviendo la tela continuamente. Ahí se sacan rollos de 25 o 30 kilos. Prácticamente esta tela ya sale lista para confeccionar. Como ya está teñida, de pronto le dan un lavado y no más. Pero normalmente estas telas ya están listas para la confección. La gran ventaja de una tela tejida con preteñidos es que te va a durar mucho. Esto tú lo puedes lograr estampando una tela blanca. Tú puedes estampar una tela blanca, pero después de varias lavadas ya la vas a ver desteñida, la vas a ver fea, no se van a definir tanto los colores. Mira la definición que logran la separación, por ejemplo, entre el blanco y el fucsia. Es totalmente nítido. Entonces son prendas que duran, que dan vivacidad y que dan mucha mejor calidad. Una máquina de estas producida 450 kilos por día. Hoy en día están produciendo 700 kilos por día. Nosotros hemos vendido estas máquinas para la industria de los avisos. Todos los que cortan avisos en acrílico, en MDF, tienen de estar máquinas. Para la industria del cuero, los que marcan el cuero, los que hacen todas las marquillas de los blue jeans, los que hacen zapatos, los que marcan suelas. Hoy en día todas esas cosas que uno dice por qué tan barato venden esto y un trabajo tan elaborado, es porque han aprovechado la tecnología. Mira, acá nosotros tomamos una foto. Tomamos una foto y simplemente con un programa como es el Corel, lo digitalizamos y sacamos esto. Entonces hay muchas ayudas tecnológicas hoy en día. O sea, las máquinas hoy en día están hechas para trabajar a alta velocidad y con una alta confiabilidad. Gracias. 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 Gracias.